Intenta abusar de ti, meterte la colita donde no debe, le coges de los pendientes y tiras para abajo. Les ha dolido los valores, seguro, pero no se me ha olvidado de que en ese momento me hice activista silenciosa y en mis 27 obras literarias siempre está la mujer y el hombre, porque los hombres me gustan, pero no todos. Entonces este homenaje es una gitana en Alcalámeco, muy enojada, que mata a su marido, harta de darse y maquillarse las heridas y palos que recibía continuamente. Hay que perdonarla, no lo sé, pero yo siempre digo que mejor que la muerta, viva. Bueno, y voy a narrar este poema de esta mujer gitana. Estoy un poco en un periodo de cierre de bronquios, ¿no? Así que les pido que mejor. Para algunos hombres, menos mal. Así que los que hay aquí no tienen por qué sentirse agrupados, ¿verdad? Para algunos hombres, menos mal. Siento como mujer que hoy no es mi día. Los 365 días del año son míos por derecho. Como mujer son los mismos que trabajo, que estudio, que pienso, que razono, que creo y diseño partes de la vida para que tú, hombre, lo disfrutes conmigo. Nunca me menosprecies porque tengo menos musculación, huesos más finos, tetas más gordas. Los dos fuimos creados y alimentados por el ombligo. Hombre, ¿qué documentos trajiste bajo la piel en los que se dictase que yo tenía que fregar los platos que tú manchases, planchar la ropa que yo lavase, limpiar el hogar que los dos compartimos y manchamos, criar a nuestros hijos, educarles y atenderles en sus necesidades y enfermedades? Ser infiel con la excusa de la testosterona que necesita fecundar, por favor. Enojarte por mi agotamiento al llegar a casa de trabajar de la empresa mientras tú esperas, sentado en el sofá, protestando porque nuestros hijos te molestan. ¿Por qué me golpeas cuando juzgo tu comportamiento? ¿Por qué me gritas con la voz grave de un orco cuando lo que necesito es amor y colaboración? ¿Acaso por tu incapacidad de hablar y razonar y de la parte de tareas que nos corresponde por obligación a los dos? ¿Por qué se jode cuando tú deseas? ¿Por qué te faltan capacidades igual que a mí? ¿Por qué descansas? ¿Por qué se descansa cuando tú quieres paz? ¿Por qué ganas más dinero que yo haciendo el mismo trabajo? ¿Por qué a ti, hombre, te asciende de gran responsabilidad cuando yo soy muchas veces quien hace tu trabajo? ¿Por qué tenéis tanto miedo a la mujer? Yo lo sé, pensamos más y más rápido, ahí hacemos más tareas y diferentes en el mismo tiempo en el que vosotros hacéis una sola. Nos sobra amor y a vosotros os falta sexo, mentirosos fanfarrones de luna llena. Nada seríais sin la mujer, nada, porque mal que os pese a algunos hombres, algunos, sois hijos de mujer. Lo vais a hacer siempre, nos debéis la vida, no lo olvidéis, basta ya, ni un hombre más como vosotros. Dejad de golpear a las madres de los hijos, dejad de matar a las madres que gestan y paren hombres. Somos capaces de gobernar, de criar, de luchar y, por supuesto, de cuidar a la madre tierra, que es quien nos cubre nuestras necesidades. Sabed que somos madres. Gracias.